En realidad nosotros como consultora siempre estamos tratando de asesorar al cliente en todo lo que tenga que ver con atención al cliente, justamente. Entonces vimos la necesidad de que se presentaban algunas personas con alguna dificultad visual en sus locales y bueno, pensamos que una de las maneras de poder incluir a esas personas era ofreciéndoles una carta diferente, una carta que pudiesen ellos leer. Y empezamos a interiorizarnos en el tema del sistema Braille, empezamos a investigar con nuestro equipo de diseño qué se podía hacer, de qué manera se podía imprimir, cómo respetar la estética del lugar. Entonces surge esta iniciativa de llegar a todos los locales de Mendoza respaldándonos con la ley, ofreciéndoles este sistema de impresión durable, estético y que le diera inclusión a esas personas que pudieran elegir su carta por sus propios medios. En principio nosotros salimos a ofrecerlo, primero a nuestros clientes, a aquellos lugares gastronómicos que ya han sido clientes por otros trabajos. Entonces a ellos inicialmente los asesoramos en que debían asesorarse y cumplir con la ley ofreciendo la carta en Braille. Y en otros casos han recurrido a nosotros por recomendación, porque han visto nuestro aviso, porque quieren cumplir con la ley y se han acercado a hacer consultas y realizar su carta. La ley había entrado, había sido aprobada por la legislatura en octubre del año pasado, o sea, desde ahí ya comenzaba la idea. Publicaban el boletín oficial el pasado febrero y bueno, como os decía, entró en vigencia ahora en agosto. Desde ahí muchos locales gastronómicos empezaron a consultar y a pedir este asesoramiento a ver de qué se trataba. Lo veían como una posibilidad, muchos de ellos, de llegar a clientes que en otras situaciones no podían llegar. Una persona con discapacidad visual quizás no puede ir sola a un café, tiene que ir acompañada, depende de que alguien le diga qué es lo que dice la carta. O del mozo, que muchas veces no por falta de voluntad, sino de tiempo, no puede decirle la carta completa, no se lo puede decir. Entonces, bueno, esto le da independencia a una persona con discapacidad visual para poder elegir libremente lo que quiera comer, lo que quiera tomar. Esto de que se haya promulgado una ley que obligue a los locales gastronómicos a tener una carta en braille, la consideramos también una parte minúscula. Es un gran avance y está muy bueno que eso haya sucedido, pero también hay que seguir avanzando en esto, porque hay muchos otros lugares en los que hay que adaptar todo lo que para nosotros es natural. Hay que adaptarlo para personas que tengan algún tipo de discapacidad.